Mi nombre es Daniela Serna Quintero, soy participante en la categoría juvenil del concurso Villancicos en Santa Rosa y bueno, yo creo que este concurso me ha generado una alegría increíble porque es un reencuentro con varios de mis compañeros que no pude ver durante mucho tiempo y siento que este concurso de verdad demuestra eso, la unión, el amor, la felicidad, la alegría que se presenta en estas festividades en la Navidad y bueno, qué mejor forma de hacerlo que con la música, siento que es uno de los mejores medios y creo que mis compañeros y los jurados y toda la parte administrativa ha demostrado eso, que la música es uno de los mayores enlaces para el amor y la alegría de todo esto. Bueno, mi proceso en la música ha sido de enriquecimiento porque pues básicamente he estado toda mi vida cantando desde los tres años, desde que tengo memoria y siento que ha sido un proceso muy lindo porque me ha demostrado que no se trata de ser la mejor sino de hacerlo con amor, de saber hacerlo y bueno, cosa que se demuestra en cada concurso, en cada participación y es un proceso en donde se genera mucho aprendizaje y bueno, varios concursos en los que he estado, es en el Turpial Cafetero, en Belén de Umbría, uno que se hace en Neira, bueno, también he tenido la oportunidad de estar en concursos nacionales, digámoslo, en televisión, digamos la voz kids, entonces, bueno, son concursos que me han generado mucho aprendizaje, como yo le dije anteriormente y ha sido un camino que he forjado y que siento que me ha enriquecido mucho y bueno, pues básicamente eso, la verdad, me siento muy agradecida con toda la organización de este concurso porque es lo que me ha demostrado otra vez que la música definitivamente es lo que quiero para mi vida y bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!